No sé si eres de los que desaparecen sin dar explicaciones Yo lo he sido mucho tiempo y no voy a poder pedirte que cambies Pero algo me dice que no, que no eres como los demás Que no harás que llore mil mares, que no te vas a echar atrás Algo me dice que yo sé que puedo confiar en ti Y eso que no confío en nadie, espero que no sea muy tarde Me ha pasado, no me han valorado y yo creí que me amaban bien Me ha pasado, me han dañado y del dolor tuve que escribir diciembre Sé que tú no eres él y que me querrás mejor No es difícil de superar, pero espero que batas el récord Sé que tú no eres él y que sabes cómo hacer que Me olvide de los problemas, que suele siempre echar y la del de la Pero algo me dice que no, que no eres como los demás Que no harás que llore mil mares, que no te vas a echar atrás Algo me dice que yo sé que puedo confiar en ti Y eso que no confío en nadie Niños que quiero contigo, todo lo que diga el destino Estamos para siempre unidos, cuando tenemos estos sentidos Niños que quiero contigo, todo lo que diga el destino No, no, que no eres como los demás Que no harás que llore mil mares, que no te vas a echar atrás Algo me dice que yo sé que puedo confiar en ti Y yo no confío en nadie No, 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 no No, 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 no Hasta cuando ya no pude Hasta cuando caen las nubes Mi corazón yo te desnude Miro al cielo y no hay quien alumbre Miro al cielo como de costumbre De tus miedos hacen que preguntes ¿Qué hice mal pa' que me abandones? Dejando a la suerte lo de volver a verte Ya te dije que andaba con fuego Y otro fuego buscaste sin miedo Por las noches salí a robarte Estoy con amigos, no llego hasta tarde Tarde fue cuando quiso sanarme Mi corazón ya no está pa' esto aguante Fui te vas, el que jugó como maestro Como aprendí superé el primer puesto Aprendí que nunca iba a dejar el rastro Hasta cuando ya no pude Hasta cuando caen las nubes Y de fuego a todas las flores Te dejaste junto a los dolores Y ya te vi con otra por ahí Sé que es difícil sustituir No calmaste tu frenes y ya yo te lo advertí Te diría lo siento Pero es que no lo lamento Modiste mi sentimiento Sigo teniendo tormento Solo queda el recuerdo Entro en tus pensamientos Y no consigo verlo Las rosas que llevo dentro Marchitón por ti hace tiempo Me buscaste en otro beso Dejando mi hielo en el suelo Pa' que el tuyo subiera hasta el cielo Ojos verdes son mentirosos Pa' los tuyos fueron ambiciosos Hasta cuando ya no pude Hasta cuando caen las nubes Y de fuego a todas las flores Que dejaste junto a los dolores Pero vete con la que me engañaste Sé que ni con ese parche Consigue olvidarme Me sabe mal que aún no sane Que aún me llame Hasta cuando ya no pude Hasta cuando caen las nubes Y de fuego a todas las flores Que dejaste junto a todos mis dolores Y ya me vas a ir a ir a chico ¡Adiós! Estaba tirada en la calle Con la cabeza de viaje pensando en ti Ya no doy en tu mensaje Pero maldigo el día en que te conocí Y ahora desgracias la mami Y un día me dijo que créanme Ya no quiero ser tu honey No quiero tus besos y tu money Si tú buscas pleto yo me pongo peligrosa No me llames baby que ya estoy en otra cosa Cuando estás lejos de mí Siento mariposas No me llames baby que ya estoy en otra cosa No quiero ser tu mami Si me besan tus labios Viejas como wasabi Mata como un sicario Mami Si me besan tus labios Viejas como wasabi Mata como un sicario No digas que no Tu beso me dolió Te quedaste plamado cuando notaba la tensión No me das calor Tu corazón frío Ya no estás a mi lado Te fuiste sin decir adiós Ya no estás a mi lado Te he vuelto indomable Tu cara congelado Mi cabeza inestable Ya no estás a mi lado Te he vuelto indomable Tu cara congelado Papi Ya sé que ahora es muy tarde Sobre y si no puedo darte Todo lo que te espera Y busca a mí Ya sé que ahora es muy tarde Sobre y si no puedo darte Todo lo que te espera Y busca a mí Te espera y busca a mí Te espera y busca a mí Estaba tirada en la calle Con la cabeza de viaje Pensando en ti Ya no duelen tus mensajes Pero maldigo el día en que te conocí Y ahora de gracia la mami Un día me dijo que crea en mí Ya no quiero ser tu honey Y no quiero tu peso y tu money Si tú estás pleto Yo me pongo peligrosa No me llames baby Que ya estoy en otra cosa Cuando estás lejos de mí Siento mariposa No me llames baby Que ya estoy en otra cosa No quiero ser tu mami Si me besan tus labios Pica como wasabi Mata como un sicario No quiero ser tu mami Si me besan tus labios Pica como wasabi Mata como un sicario Estoy en otra cosa Estoy en telapada y la pared Viéndote donde nadie ve Buscando la manera de encontrarte Porque en otra piel no te encontré Estoy en modo avión Sin otra opción Preguntándole al destino Si le explica el corazón Que no puede pretender Que te quiera Si no me quiero yo Estoy cansada de pena Por los demás Detrás de tu sombra Diciendo que merezco más Ten cuidado No abusar Del poder Que nunca te quise dar Estoy tratando De ser honesta Últimamente Y mi paso Un poco más Parece que cuando Me llenas Está la copa Macota Terramo Y sigo pensando En que puedo confiar Vivo encerrada En un viernes noche Entre cervezas Y pensar Que yo era especial Me estás pidiendo Que me adone Con una versión de mí Que no es real Había colmado Tanto el vaso Que ya no me quedan gotas Que por capas Soquetados Sufrí un par de derrotas Que aunque no te lo diga Que me deja un poco rota Ahora le pregunto Al karma ¿Qué es lo que me toca? Aprendido a decir adiós Aunque no quería irme Hemos dejado de pintar Encima de las cicatrices Buscando palabras tristes La manera de decirte Que quiero salvarte de mí Soy parte de mí Estoy cansada de pena Por los demás Detrás de tu sombra Diciendo que merezco más Ten cuidado No abusar Del poder Que nunca te quise dar Estoy tratando De ser honesta Últimamente Y me pasa un poco más Parece que cuando me llena Hasta la copa Me acota aterramo Y sigo pensando En qué puedo confiar Vivo encerrada En un viernes noche Entre cervezas Y pensar que yo era especial Me estás pidiendo Que me adorne Con una versión de mí Que no es real Me pregunto ¿Cómo te atreviste? Al mirarme Al mirarme Y no viste Que había un bril Que empezabas a apagar Aún me quedan tonos grises Y no puedo estar Con un amor Que no puedo apagar Estoy tratando De ser honesta Últimamente Me pasa un poco más Parece que cuando me llena Hasta la copa Me acota aterramo Y sigo pensando En qué puedo confiar Vivo encerrada En un viernes noche Entre cervezas Y pensar que yo era especial Me estás pidiendo Que me adorne Con una versión de mí Que no es real Que no es real Estoy tratando Ser honesta Y sabes que esto No es real No Real Estoy tratando Ser honesta Y sabes que esto Nunca fue real Yo ya no soy real Yo ya no soy real Estoy tratando Ser honesta Y no es real Voy buscando Rayocan Sigo la cola Mi suerte Admitido ser el bucle Mi afán No voy a esperar Para verte Pon el pestillo En la puerta Cariño No sale de aquí Metido en la boca Del lobo Sabiendo que soy yo Quien muere el cojín Y el arroz se pasa La vida se quema Delito tapado Delito condena Cuando hablas de tiempo Me suenan cadenas Pensar en el futuro Yo lo juro que eso es lo que me condena Y chao Chao Ya he roto todas mis letras El juego de la horca Y chao Chao Ya no escribo en libreta Tanto que me he equivocado Me lo dijo mamá Mira por donde va Que le vende mala hierba Tatoico Sembrao Y que te joda Matao Mira lo que he llorao Si en la vida son dos días Esa noche llorao Y he llorao Pero quítame tú Todo lo que hemos bailao Todo lo que hemos soñao Y hoy lo quiero a mi lado Y hemos vuelto a empezar Y me cuesta pensar Que me cueste dejar Esa gente de al lado Que no se ha comportao Que no ha hecho nada por mi Solo sentirme mal Y esto va por ti Va para cualquiera Que ha nacido con la pega De este apego emocional Chao Ya he roto todas mis letras El juego de la horca Y chao Chao Ya no escribo en libreta Tanto que me he equivocado Y me lo dijo mamá Mira por donde va Que le vende mala hierba Tatoico Sembrao Y que te joda Matao Mira lo que he llorao Si en la vida son dos días Y esa noche llorao Esta mierda Me está volviendo loca El premio Y la bronca Es un tiro porque me toca Cortar esas raíces Con aquellos que me sofocan Aquellos que me provocan Solo quiero decir que Chao Chao Ya he roto todas mis letras Y el juego de la horca Y chao Chao Ya no escribo en libreta Tanto que me he equivocado Me he equivocado Chao 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 Ya 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 ¿Qué pasa? Quiero ver a Lima Quiero ver a Lima Ando tranquila Histerica Queen de la Rima Mira de abajo Arriba Le va la sangre La tina Vacilo Vacila Me quiere tener encima Pero sabe que no Que aquí mando yo Yo decido si si o si no La vida es muy perra Yo no quiero guerra Pero no paro de luchar Y todo me tienta Mandarla a la mierda Pero hay que comprar el pan Voy a comprarme una moto Y todo se esconderán Que son pecadores Tirándome piedras No crecen como Peter Pan Bitch Te lo repito A la jifa se le obedece No te pongas tonto Que ya no aguanto tanto Si no esta noche Seré tu martes 13 Yo pierdo el control Siempre digo Mama Esta vez dejo el alcohol Este es un fiestón No quiero parar Quiero más y mejor Ella quiere más, más, más Ha venido aquí pa' disfrutar Y ya Ella quiere más, más, más Tiene claro que nadie la va a pagar Ella quiere más, quiere más, más Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Es la hora ya, la hora ya, ya Me falta un cubata Y me voy a confesar Dios, me duele la cabeza Será la migraña O el vino y la cerveza Si esta noche solamente Tengo una certeza Ahora soy la crea de Dios Al que le rezas Ando, tranquila Histérica, queen de la rima Mira de abajo, arriba Le va la sangre latina Yo, es aquí gente Ese es el tema Oh, no, 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 puedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otro día me despierto y empieza el run run Otra vez este reflejo y está triste aún Los ojos no están abiertos pero ya me pesan Las paredes son las mismas pero ahora son más pequeñas Todavía no se quita este dolor de vida Saber que lo tengo todo pero es que esa herida Me recuerda a mis defectos, todo lo complica No valgo pa' tener nada o eso me decía Me da igual la gente, yo hablo de sarpías Que me mira en el espejo para que sonría No quiero asentirle, quiero sentirme mía Que vuelva esa niña que yo perdí algún día Iba a comerme el mundo pa' después cambiar los términos Comiéndome a mí sin dar nada a cambio Iba a ningún lado y sin ningún rumbo Quedándome parada sin pararme ni un segundo A ver que el tiempo estaba pasando Yo corriendo tras un recuerdo De algo pero que nunca Que siempre quise y nunca tuve Siempre pedí que estando en la nube Que me perdonen por lo que hube Por lo que hice, lo que no pude Por tanto llanto, por tanta rabia Por tantos años y tanta labia Que me perdonen por lo que hube Por lo que hice, lo que no pude Por tanto llanto, por tanto llanto, por tantos años y tanta labia Dime ¿Dónde estás? 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 ¿Dó la realidad, dime dónde está, yo la perdí y se fumó, no dejó una carta ni me dijo adiós, solo se fue, buscó algo mejor, ya que yo no podía dárnoslo, dime dónde está el respeto que faltaba, el cariño que añoraba cuando estaba mal, tanto me desgastaba, al detení la arrogancia, tuve que esquivar, dime dónde está, lo que la pena valía, tu necia cobardía, yo por ti mataría, aún sabiendo que tú, por mi ni te inmutarías, es que qué tontería, pensar que cambiaría, por demostrarte más de lo que merecía, toda tu fechoría, tanto me dolía, no, dónde está, dónde está, dónde está. dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde